¡Viva el pan! ¡Viva, vengan a las cuantas! ¡Viva el pan! ¡Viva! Esta es una verdadera obra maestra. Es sin duda el mejor ajiaco de Bogotá. Mi ajiaco personalmente lleva arracacha, papa criolla, una mazorquita desgranada, la sustancia del pollo que no puede faltar, las huascas, cilantro, cebolla. El otro no se lo digo, tienen que venir a probarlo para que sepan que lleva más. Ella es Jacqueline Arevalo Zabuga, más conocida en la tradicional plaza distrital de Mercadola Concordia como la tía Jackie, con una grandeza infinita. Mi mamá es la persona más berraca y luchadora que he conocido. Me siento muy orgullosa de ella porque hemos luchado por 20 años y ella ha construido este restaurante sola. Una persona estricta, pero amorosa. Siempre nos dio mucho amor y nos sacó adelante con esas dos cosas que yo creo que son fundamentales. La tía Jackie es de esas mujeres bogotanas que llevan tatuada en el alma la palabra berraquera. Y no es para menos, después de perder su primer empleo, se lanzó al gran reto de montar su propio negocio. Un día me quedé sin trabajo y dije, bueno, me quedé sin trabajo, voy a poner un restaurante. En las cocinas de la Concordia había un puesto desocupado, de ahí empezó todo. Entonces yo trabajaba con mis sobrinas. Eran mis sobrinas y eran tía, tía, todo, me llamaban tía. Entonces ya empezó a decirme la gente, la tía. Jackie es más rola que la fiat. Ese plato típico de la gastronomía bogotana que heredó de sus abuelos y que hoy es considerado como su obra maestra. El IDT hizo un concurso de ajiacos a nivel de plazas. Entonces pues me escribí, no me imaginaba que de pronto me lo iba a ganar. La tía Jackie no solo le pone la chispa secreta al mejor ajiaco santafereño de Bogotá, sino también una buena dosis de amor. Que nosotros por nuestros hijos y por nuestros nietos tenemos que salir adelante. Que nosotros somos el ejemplo de ellos, que pueden ser personas de bien. Que nosotros después debemos darle la mejor enseñanza a ellos. Que digan, ah, mi abuela fue una berraca y me sacó adelante.